La invitada el día de hoy pues llega de la Universidad de Maryland, sí, se llama Gloria Aparicio Blackwell, es directora asociada para relaciones comunitarias y a Gloria Aparicio Le damos la más cordial de las bienvenidas, Gloria, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, gracias por invitarme hoy acá a hablar con los radio oyentes Cuénteme, Gloria, primero déjeme averiguar un poco de lo suyo, su origen Bueno, mira, soy de origen de Venezuela, llegué a los Estados Unidos hace 23 años Empecé, cuando llegué a los Estados Unidos, vine con el propósito de continuar mi carrera Más que todo en la área de seguridad e incendio Algo muy diferente porque no es muy común en nuestros países Y mucho menos en este país, mujeres en ese cargo, en esa rama Y entonces entré en Montgomery College a estudiar mis estudios, a estudiar el inglés Y a partir de ese momento fue una experiencia muy interesante porque comencé estudiando el lenguaje, el idioma Empecé trabajando como secretaria en Montgomery College Y después con el tiempo ahora soy miembro del Board of Trustees De la Junta Directiva del Tecnológico del Montgomery College Lo que quiero decir con esto es que todo hay posibilidades Porque cuando comencé, comencé como secretaria y hasta ahora he llegado hasta este punto Gloria, usted está trabajando en la Universidad de Maryland ¿Cómo no? Estoy trabajando en el área administrativa, asuntos administrativos Con el vicepresidente de esa división Y básicamente lo que hago es la parte de relaciones comunitarias Le cuento una cosa, cuando se hizo el nombramiento del nuevo presidente de la Universidad de Maryland Tuve la suerte de enviarle un correo de felicitación Y yo dije yo creo que este señor no me va a contestar Y me contestó Pues este señor es un señor de origen chino Él nació en Shanghái Exacto Hizo una, sus estudios de secundaria los hizo en Lima, Perú Exactamente, estamos tan orgullosos Esta es una oportunidad increíble En verdad que no podemos pedir por alguien que en verdad le va a dar un auge, una apertura a nuestra comunidad latina Y lo más curioso es que me contestó en español, que no lo había olvidado Oh, caramba Le dice, doctor Ryu, usted se acuerda de su español Me dice, claro que sí me acuerdo Exactamente, sí, estamos muy contentos por esa selección Y estamos también muy contentos con la nueva presidenta de Montgomery College En verdad que ella ha sido una persona extraordinaria y quiere ver mucho sobre el avance de nuestra comunidad Y eso es allí por la cual estoy trabajando Eso es un servicio voluntario Con el tiempo de dedicarle Porque para mí es muy importante la educación Yo creo que eso es lo que me ha dado a mí el apoyo Me ha brindado la oportunidad y de lo que he logrado hoy en día Y más que todo es el apoyo de la familia, de mis padres, de mi papá, de mi mamá Que vieron eso como una importancia para el desarrollo de las personas Y por eso es que yo les pido a la comunidad latina, a los padres representantes Que le den ese apoyo y valoricen Y que lo tomen como una inversión Eso es una inversión Porque a la larga vemos que la educación es costosa Pero es costosa, pero a la larga eso le va a dar dividendos Y lo veo por mí misma Si yo pude llegar, porque yo no era muy buen estudiante Estudiante buena no era Pero en lo que llegué aquí y vi la necesidad Fue muy importante Le damos la bienvenida a Segunda Gloria ¿Cómo está Gloria Bonilla? Muy buenas tardes ¿Qué tal? No sé si tengo el micrófono en vivo No, lo tiene en vivo, no se preocupe Está bien, ahí no hay ningún problema ¿Ahí está bien? Sí, perfecto Buenas tardes, estimados oyentes Disculpen, llegué tarde Y gracias Samuel por tomar la rienda del programa el día de ahora Es una de esas cosas Decidí aceptar atender una conferencia en Washington D.C. ahora Salí un poco más temprano Porque dije, tengo el programa de radio Siempre estoy aquí mucho más temprano para hacerlo con tiempo Pero el tráfico del distrito para acá es imposible Y eso me llevó, y además todo el embotellamiento y eso Así que discúlpame y discúlpame Gloria que no estuve acá para recibirte cuando tú llegabas Pero es una de esas cosas Y es una conferencia sobre el The Hispanic Congressional Caucus Oh, exacto Es el día de ahora que comienzan toda esta cantidad de eventos Y es muy bueno porque tuve la oportunidad de Estoy de asesora Este es un programa muy bonito que tiene Se llama The Montgomery County Business Roundtable Y lo que hace es servir de mentores para estudiantes que están en las escuelas secundarias del condado Y comenzarles a que se conviertan los futuros líderes de la comunidad Entonces me han asignado un estudiante que está en noveno grado Un estudiante excelente Estos son estudiantes que están ahorita tomando clases de pre-calculus Tú sabes en noveno grado Para mí eso es un gran orgullo Estos muchachos están extremadamente muy centrados con su educación Así que disculpen y disculpa que llega tarde Yo estaba haciendo algo muy importante Esto lo he estado preparando desde hace rato Yo tengo que traer a Gloria esto Qué buenísimo Pero ya veo yo que tú te presentaste Gloria es uno de los éxitos de la comunidad Tú sabes Tú eres un representante de nuestra comunidad Que ha llegado como cualquiera de nosotros A los Estados Unidos como inmigrantes Con algunos estudios previos Tú ya tenías un estudio previo antes de llegar a los Estados Unidos Pero una de las cuestiones que yo me encuentro constantemente Amigos oyentes es esto Entre más conozco a la comunidad Me entero de que hay una gran cantidad de personas Que comenzaron sus estudios con Montgomery College Y tú eres una de ellas Exacto Y la oportunidad Como te digo Es el ambiente A mí me ha fascinado mucho Y por cierto Por la cual estoy yo de voluntaria Haciendo este trabajo Que introduje mis papeles y todo Para aplicar Para concursar Para llegar a la junta directiva Y lo hice fue por la variedad La oportunidad que me dio Montgomery College El impacto Exacto Y ver tantas culturas Yo aprendí muchísimo en Montgomery College No solamente al trabajo Pero lo aprendí también A través de verlos a través de otros ojos Porque yo veo que la comunidad americana Es fantástica Porque nos ha dado Nos abre las puertas No voy a decir que todo el mundo es malo Que todo el mundo es bueno Siempre hay sus excepciones Pero una de las cosas que vi Que al ver tanta diversidad cultural Diversidad en las personas En la gente El valorar El conectarme con pakistanos Palestinos Iraníes Es increíble Es increíble En Germantown vi el otro aspecto americano Son como tres mundos En los tres campos Y Tacoma Park también O sea Es una combinación Tú atendiste clases en los tres campos En los tres campos Trabajé En Tacoma Park Me fui a Germantown Y tomé clases en Rockville Germantown Mira que divertido Increíble Se fue poniendo de un sitio para otro Exacto Bueno Generalmente Germantown Lo nombraban Lo mencionaban como el country club Pero es muy Es muy diferente Es que es muy lindo Es lindo Con aquella Con el globo terráqueo Que viene de tanque Pero ahora que tú mencionas esto Sabes Gloria Lo interesante es ver eso Lo que tú mencionabas La diversidad que tiene Montgomery College El porcentaje de estudiantes Que son Que no son Blancos Es decir Tenemos El 60% De nuestros estudiantes Son De otros países De otra raza 60% Te puedes imaginar Eso es más de la mitad Del estudiante Exacto Que de otra raza De otros países Y el 40% Gloria ¿Sabes lo otro Que me llamó la atención Es la cantidad De egresados Que salen de Montgomery County High School O sea De las escuelas públicas Y el condado de Montgomery Y se van todos A Montgomery College Dos años ahí Y van para Maryland Y van para Maryland Y están preparados Y están preparados Es tenerse Es cierto Estamos hablando De los pasos A seguir ¿No? Y vamos a estar claros Hay que estar claros En el área del costo Si vamos a hablar De costo Sí Una educación En verdad Que es una buena educación Que usted recibe En Montgomery College A muy bajos costos Comparado Con una institución De cuatro años Vamos a ponerlo claro Entonces claro Yo le digo a los padres Hagan eso Una transferencia Claro es importante recibir Porque también Hay el aspecto De entrar a una universidad Cuando uno está En su primer año Porque es una vida Diferente Se empieza a emborrachar Nada de eso Nada de eso La gente lo toma joven Pero Siempre que vaya West Virginia Exacto Esa oportunidad De empezar a hacer amistades Desde el primer año Ya cuando uno viene Como transferido Es una situación diferente Porque eso fue lo que me pasó A mí Yo llegué como transferida A la universidad de Maryland Yo de Montgomery College Me fui y me transferí Hasta la universidad de Maryland Cuando yo llego A la universidad de Maryland Llego A una edad de 22 Yo tenía 24 años Cuando fui a la universidad De Maryland Ya vivía un poquito más Avanzadita de edad Comparado con los De 18 años Pero la experiencia Fue bastante Bastante impactante Por ambos lados En verdad que yo disfruté Mucho mi estadía Con Montgomery College Y se lo recomiendo A cualquier persona Que me pregunte Le digo que en verdad Es una buena inversión En verdad En el término de educación Muy facultad El personal docente El personal administrativo Bien Con las experiencias Y las destrezas necesarias Para llevar un buen programa Sabes Y una de las cosas Que hemos mencionado Ya muchas veces En la radio Gloria Es de que Montgomery College Le sirve mucho A los estudiantes Sin importar De que sean El estudiante joven Recién graduado De la escuela pública Como el estudiante adulto De ubicarse muy bien Con lo que es El estudio académico Universitario Porque si alguien Todavía está un poco Indeciso No está muy claro Nosotros les ayudamos A enfocarse Lo otro también Para los jóvenes Que están un poco Medio perdidos Y que creen Bueno sabes Que la disciplina Que se adquiere En Montgomery College Con respecto a la educación Se adquiere también El momento en que Los muchachos Terminan con nosotros O asociados Están muy listos Para continuar con la universidad Y tomarla muy en serio Exacto Y la oportunidad No es nada más Para los jóvenes Es para los padres Es para aquellos Que quieren cambiar carrera Porque quieren hacer Algo diferente Tienen esa oportunidad Hay una variedad De programas Una de las cosas Importantes Es remarcarle A los papás Que le Que convenzan A sus hijos Que van a una escuela De estudios superiores Y no van a perder Su tiempo Porque a veces dicen Voy a ir a MC Y lo dicen de una manera Así media Muy de caída Muy de caída No le da la importancia No tiene ni idea La importancia De salir de ahí En un colegio Comunitario de dos años Ni idea Porque le abre el camino A muchas universidades A nivel nacional Exactamente Pero hoy Samuel Eso no hemos discutido Lo hemos conversado Varias veces La cantidad de estudiantes Nuestros Que se han graduado Y que continúan Sus estudios A nivel local Digamos En el estado de Maryland Y que hay universidades Excelentes Mira John Hopkins Es una universidad Reconocida nacionalmente Exacto O sea Y los otros estudiantes Que se están yendo A todas partes De los Estados Unidos La otra cuestión Que tú sabes Obviamente Tú eres de Ahorita Miembro de nuestra Junta de directores Es la cuestión Es esta De que somos Una institución Montgomery College No es tan chica Porque se imaginan Que es Montgomery College Es Community College Pero tenemos Más de 60 mil estudiantes Pero todavía Pero todavía Es pequeña Comparado Cuando tomé Las clases de química Por ejemplo Porque yo vine De Venezuela Yo tomé química Porque yo me gradué En la parte de incendio Y seguridad Todas esas clases De precálculo Pero no sabía La terminología En inglés Entonces decidí Tomar las clases Básicas Acá para aprender La terminología Bueno Me fui a ver Las clases Yo tomé una clase En Montgomery College Y después dije Voy a tomarme La en Maryland En Montgomery College 30 estudiantes En la universidad 400 personas En la clase Te pierdes Yo te pierdes Lo que hice Fue sentarme adelante Para que el profesor Me viera Y hiciéramos Una conexión Pero si usted No hace eso Uno más del montón Eres un número más Entonces yo le digo A la gente Aprovechen Aprovechen esa oportunidad Personalizado Personalizado Los community colleges Es importante La atención La atención Que van a recibir Claro Después se van A la universidad Con reputación Pero ya vienen Con una fundación Exacto Donde pueden Conquistar Lo que quieran conquistar Te digo Eso también Es el otro punto Que les hacemos Saber a la comunidad A los padres Y decirles Bueno Uno Que la atención Está ahí Las clases Son pequeñas En Montgomery College Y obviamente Si hay un estudiante Que todavía No está Que tiene dificultades Con algún Con las clases Con el tópico O con sus tareas La otra cuestión Es eso Que muchos de la comunidad No saben Sabes que tenemos Centro de apoyo Montgomery College Tiene centros de apoyo En cada uno De los campus Sabes Y algunos de los estudiantes No lo saben No lo usan Yo les digo Antes de que tú Comiences Con tus clases Visita El campus Donde atiendes Y lo primero Que vas a hacer Es saber Donde es que está El centro de apoyo Y lo usa Inmediatamente Cuando comienzas Tu clase Y los consejeros Yo digo Que una de las cosas Que la gente No pregunta Que veo mucho De los mitos Que tienen los estudiantes Primero y principal No me van a aceptar En la universidad Bien sea la Maryland Bien sea otras universidades Porque no tengo el promedio Yo les digo A la gente Hable con sus consejeros En las instituciones Donde están Bien sea En el bachillerato En el high school O bien sea En el tecnología En el Montgomery College En este caso En el community college Donde están En este momento Hablan con ellos Establezcan esas relaciones Pregúntenles Miren Sean insistentes Porque exacto Preguntando Se llega a Roma Como decían Mucha gente Esos ciertos dichos Y también Esa es una oportunidad Que nosotros perdemos Porque la gente Bueno no quiero preguntar Porque van a pensar Que yo no entiendo nada Pregunten Yo prefiero Que la gente Piense lo que piense Pero se hace Pero se hace la pregunta Igual que con los padres Y yo sé que Montgomery College Está haciendo todo lo posible Por conectarse más Con los padres Porque los padres El problema es Como habíamos mencionado antes La persona siempre piensa Los hijos van a estar Perdiendo el tiempo Yo quiero que vayan A trabajar Y buscarse Para que traigan más dinero A la casa Porque tenemos necesidades Bueno Es una inversión Ahorita Y vamos a pensar En un tiempo A largo plazo Exacto Ahorita momentáneamente Si puede traer dinero Pero eso no le va a durar Las estadísticas dicen Una persona Con un bachelor's degree Consejándose Una licenciatura Ganaría Un promedio De 50 mil dólares Con una persona Que solamente tenga Un bachillerato Que sería 25 mil Este es un promedio Te digo Es el doble Entonces el doble Entonces tenemos Que enseñarle a los padres Y decirle Es importante Eso Si La cuestión es el valor Con respecto al conocimiento Que adquiere el estudiante La otra cuestión Es la cuestión monetaria Que obviamente Desgraciadamente Todos tenemos cuentas Todos tenemos que ganarnos La vida de alguna manera Y entre más preparados Estás Vas a tener que hacerlo Pero obviamente La remuneración Va a ser mucho más alta Exacto Y también Los padres También tienen que entender Que no todos son abogados No todos somos médicos El campo es tan amplio Hay otras vocaciones Yo veo ahorita Los plomeros Cuánto gana un electricista Cuánto gana un plomero Esas son capacitaciones Que son muy bien remuneradas Y no es nada malo Que las personas Exijan tener Es un trabajo honesto Ahorita la mecánica Pero ahorita Aire acondicionado Calefacción Mecánica Pero en los automóviles Hoy en día Es todo computarizado Eléctrico Todo Sí Ahorita si tú no entiendes Computación Esos trabajos también Ya van a ir A un punto Que van a necesitar Un entrenamiento Vas a tener que atender Exacto Hay que ir a la escuela Hay que terminar La educación ¿Entiendes? Sabes Tú te has dado cuenta Que la cantidad de estudiantes Que ha recibido Montgomery College Como resultado de la economía Difícil en la que Hemos estado pasando Y hemos visto El resurgir De adultos Que han regresado A entrenarse Debido a que decían Mire yo nunca Imaginé Que iba A parar De hacer lo que estaba haciendo Ya sea que la persona Trabajaba Tenía su negocio De construcción Y eso es una de las Industrias Que ha sido afectada Extremadamente Como resultado De la economía Pero me llama Y dice yo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? Y digo bueno Y le digo que es fantástico Pues aquí estamos Y no importa Porque muchas personas También creen Que lo único que pueden estudiar En Montgomery College Es una carrera académica Y sí Eso es parte Pero la diversidad De estudios Que Montgomery College Ofrecemos Es increíble En clase de inglés Capacitación De cualquier De cualquier tipo O sea Tú te imaginas Exacto Y la otra parte Es el convenio Que tiene Montgomery College Con la universidad Es a Shady Grove Muy importante también Porque Shady Grove Tiene un convenio Con varias universidades No es solamente una sola No es nada más la College Park La Universidad de Maryland College Park También están otras universidades Fuera del área Que están trabajando Son parte de ese consorcio Exacto Entonces una de las cosas Que yo le digo a la gente Aprovechen Y no sé Si cuesta dinero Pero si son Si empiezan a aplicar a becas Hay muchas ayudas económicas Lo que hay que juzgarlas Y aplicar Porque una de las situaciones Que la gente piensa No me la van a dar Deje que la institución Sea el que le niegue La oportunidad Exacto Pero no uno mismo Sabes Eso también Yo soy de las que insisto Siempre bueno No hace daño probar Para mí te digo Yo como tú lo hiciste Todos nosotros llegamos Y preguntamos Y alguien nos dio La dirección Y la seguimos Y nos dijo Mire por qué no va a tal lugar Por qué no llama Que estos fondos Pero un cuento Cuando entré a Montgomery College No teníamos muchos recursos económicos En esa Yo me vine con El presidente de la Universidad de Maryland Se vino con 200 dólares Yo me vine con 2 mil dólares Yo le digo a él Tú traías plata Yo traía plata Pero los medios Ya estaban más costosos El costo de vida La educación y todo Y el costo de vida Pero una de las cosas Que conocí una muchacha En Financial Aid En la oficina de ayuda financiera Y le digo No, mira Yo creo que no voy a poder aplicar Porque no me van a dar dinero ¿Cómo sabes tú? ¿Tú aplicaste? No, no apliqué Aplica Bueno, apliqué El semestre que viene El siguiente semestre Voy a inscribirme Voy a inscribir mis clases Cuando voy a ver No tengo que pagar absolutamente nada Porque te habían aprobado los fondos Entonces apliquen No, es cuestión de solicitar La moraleja La historia de la moraleja De esta historia Que aplique Hay que hacerlo Hay que hacerlo Nunca se sabe Lo mismo es Sabes una de esas cosas Gloria Tú te has dado cuenta En nuestros tiempos No teníamos los recursos De acceso a información Como lo tienen los muchachos ahora El internet Le ha abierto la puerta Ahora los chicos Lo usan para cualquier miles de cosas Pero no para buscar Muchas veces la información Que es importante para ellos Yo les digo Oigan Ustedes tienen la facilidad Del idioma Entra al internet Y hace una búsqueda Entra y dice Mire Yo ando buscando dinero Para pagar educación Scholarships ¿Tú sabes? Y te sale cantidad De listados Y te digo Busca algo que diga Para minorías Porque hay fondos específicos Oigan Para minorías Latinos Mujeres Y si es en la combinación De los diferentes Van a haber mucho más Fuentes de recursos Bueno La plática es fantástica Te digo He estado esperando este momento Y el día que llega Entonces Trae como aquí Pero una de las cosas Que normalmente yo hago En el programa de radio Oigan Ustedes saben Que siempre les digo Por favor Con anticipación Tome papel y lápiz Que la información Es increíble Y siempre Para que tomen nota Porque no tomamos Llamados telefónicos Debido a que el tiempo Se nos vuela Tú sabes Ya ahorita Ya casi estamos Llegando a la hora cero Del programa de radio Y uno de los puntos Que uso durante el programa de radio Es dar anuncios Sobre qué eventos O qué cosas Importantes Están sucediendo De Montgomery College Si tenemos alguna beca Y la fecha viene De plazo Pues yo quiero Que la comunidad sepa Pero cuestiones que vienen Que tenemos El meter hispanidad Que lo vamos a comenzar A celebrar ahora El 15 de septiembre Montgomery College Va a tener una gran variedad De eventos Y una de las cosas Que vienen Es el próximo Marte 23 de septiembre En el campo De Tacoma Park En Silver Spring Va a haber lo que se llama La celebración latina De las 11 de la mañana A una de la tarde Y va a llegar La banda de Lilo González A tocar Va a haber música Hace años Hace años que no Va a haber un hilo Va a estar ahí El próximo jueves También Este algo más Que me pidió El director Del centro de artes De Montgomery College Perry Schwartz Me dijo Por favor Ayúdanos Gloria Vamos a tener Una orquesta Una banda De Los Ángeles Que se llama La Pistolera Y eso va a ser El viernes 24 Cuesta 20 dólares Si necesita más información Yo le dije Por supuesto Yo con mucho gusto Te lo anuncio en la radio Porque quieren Que se miren Yo no sé Cómo puedo contactar A la comunidad Y cómo hacerlo Y bueno Me dio una gran cantidad De postcards Y todo eso Así que a usted Es más El 25 de septiembre Desde las 10 de la mañana El University of Shady Grove Tienen el día De la comunidad Y están invitando Toda la gente Todo esto está abierto Al público Abierto al público Gratis Todo gratuito Mucha información Es muy parecido A lo que nosotros Hacemos el último sábado En abril Para la Universidad De Maryland Que es Maryland Day Donde abrimos las puertas 80 mil personas Vienen a ese evento Entonces Pero queremos ver Más latinos Así que Bueno Pásame la nota Cuando venga Exacto Te lo paso Y el 25 de septiembre Va a ser en Shady Grove Shady Grove Y acuérdense Estimados oyentes Si necesitaran más información Todavía no me dejes ir Tengo algo más que anunciar Yo voy a tener una serie de eventos Que se llama Documentales Y esos son gratuitos Para tratar Aspectos de inmigración La juventud La economía La mano de obra Y eso Si necesitan más información Al respecto Llámenme al 240-567-3961 Con respecto A cualquiera De estos eventos O llaman Al número central De Montgomery College Que es el 240-567-5000 Presiona el 2 Para el español El evento más grande En Montgomery College Va a ser En el campo De Rockfield Que es el 9 de octubre Va a ser El día de la familia Y ese día Va a haber información Sobre lo que Montgomery College Ofrece Con respecto A educación Va a haber música Y va a haber Otro tipo De información Especial Para nuestros oyentes Es de 1 A 4 De la tarde Y es el 9 de octubre En el campo De Rockfield Para mayor información Por favor Llamen al 240-567-3961 El teléfono De su servidor A Gloria Bonilla O llamen Al número central De Montgomery College 240-567-5000 Presiona el 2 Para recibir Información Español Muchísimas gracias Por llegar Y informarnos A la comunidad Sobre tu Vida Tu acceso personal En los Estados Unidos Tu éxito Y Eso es fantástico Disculpa Un millón de gracias Por la invitación En verdad Que este es un placer Para mí Compartir Y hacer todo lo posible De ayudar a nuestra comunidad Si podemos Y necesitamos ser masas En muchísimas partes Y más en la educación Exacto Estimados oyentes El nombre De la campaña Para nosotros Durante el mes De la hispanidad Es la siguiente Y esto me lo dio Alguien en la comunidad Y lo voy a usar Es La educación Es la mejor herencia Y yo creo Que tiene razón Ella Y yo creo No crees Que está a cabal Como dice Al punto Así es que Estimados oyentes La educación Es la mejor herencia Nos vemos El próximo lunes Muchas gracias Muchas gracias Gloria Muchas gracias Muchas gracias Samuel Nos vemos dentro De una semana Hasta luego Queridos oyentes El próximo lunes 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 El próximo lunes